Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobran tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ninguna desigual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos bloque mienten Después no decir sufrir el amor lo que se siente Me sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa...